Ante todo, decirle a ustedes que mira de dónde estamos saliendo, de la unidad de género. Vinimos nosotros voluntariamente, nos presionamos aquí, con el deseo de que se esclarezca algo que yo vi en las redes, donde ya me está afectando, no solamente a mí, sino a mi familia. Yo solicité a la Dirección Nacional de la Aduana que me suspendieran, para que me permitieran libremente, yo entonces demostrar la inocencia que yo tengo en esto que se me ha causado. Vine voluntariamente donde la magistrada, me esperé de que haga una denuncia, y vine a poner en la disposición, yo mismo, y recabé tal vez si te hagan, si te hagan algo en mi contra, pues aquí ya estoy presente, cantando la cara. O sea, no tengo nada que ocultar. Si otro, antes, oculto por ahí, escondiéndose, yo vine voluntariamente aquí. Y así mismo me recibieron, y así mismo me estoy retirando de aquí en este momento. Están haciendo las investigaciones, están llamando a las personas involucradas en ese momento. Ese día, la única vez, estuvieron presentes, los testigos presenciales, la única vez que esa persona tuvo contacto visual con nosotros y se relacionó. Y estamos en esa situación. ¿Tú no la has conocido anteriormente? Sí, de entrevistas y de grupos. De grupos. De grupos, como cualquier grupo, una vez fuimos en el restaurante Amigo, Euricex, Rubén Polanco, ese número de dirigentes. Después, en el cierre de campaña, cuando los aspiramos a la alcaldía, y ellos estuvieron allá compartiendo, como todo, un escenario abierto, todo el mundo. Ese fue uno. Luego hubo otro escenario, en el cierre de campaña previsiva. Sí, no me recuerdo ustedes que lo que tuvieron ahí, le metimos. Pero ese escenario no era yo, el sol, 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 el sol. Y los clientes que estaban como actores en ese escenario. Y que ahí para acá no había más un roce de nada. Más de ese día, que se apareció allá a Aduana, a las de la mañana, a las 11 de la mañana. Y luego con nosotros, Guillermo, 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 Florentino, Guillermo, en fin, un sin número de personas que estaban ahí también a Aduana. Y luego de ahí, salieron con nosotros. Luego de que cerramos todo juntos, salieron con nosotros a varios puntos. En los cuales ella participó. O sea, ellas no trabajan en Aduana. No trabajan en Aduana. No es... Emplea de Aduana. Fue a solicitar un empleo de Aduana. Y a participar del proceso de aprendizaje. Mientras durara la evaluación, el reclutamiento. Como lo hace... Como lo está haciendo Víctor Ballero. ¿Cuánto tiempo que usted haya llegado a Aduana? En el proceso de práctica. ¿No es así? Me iba esperando su designación. Pero ya está evaluado. La simplificación y todo lo han hecho. Y así mismo hay mucho más. Que van en ese proceso. A eso pueden... Entonces...